Vamos a mandar saludos para el Comité 2018-2019 presentes con nosotros para Flor, Inde, Emilia, Emilia y Alfredo que nos acompañan para Emilia, Saúl, Lino y Uriel que nos hacen alto de presencia, un saludo especial a ellos Vamos ahí caballeros, vamos a bailar esta bonita cumbia, después de este tema vamos a poner corridos porque la gente quiere bailar corridos Vamos a bailar, tema nuevo, disco nuevo, para los grupos Los Que Cachonos Le vamos a dedicar a esa cumbia, a mi compadre Juanito Life, a mi compadre Inquieto Más que se ve y sonidiando en Nueva York Se llama Triste Despedida, se la vamos a dedicar muy esencial a mi gran amigo, nada más y nada menos sonido quizá Se llama Triste Despedida Escúchalo, báilalo, gráisalo, es la noche para bailar Vamos a agarrar pareja, tema nuevo, disco nuevo, se llama Triste Despedida Juanito Life Escúchalo, quizá Se basa el cielo Así te recordamos, sonido quizá Triste Despedida Todo Puebla El Distrito Federal Así te recordamos Sonido quizá Saner, Juanito Life, échale Emilio Bravo, el más pinche bravo Saner Llegaron las estrellas del lecho, pichomeco Emilio Bravo, el más pinche bravo Soy yo, Matriz, se despedida Los cachongos Sonido quizá Echale mi compadre, el sonido malo Dicen saludos para Diego Mendoza A las michoacanas, que están presentes, muchas gracias Las michoacanas, una mamacita de nada ¿Cómo dicen? Pizza despedida Dicen nuestra historia, esa es pinta Alguien lo podrá morrar Porque el que trate, no va a lo podrá morrar Organización mal chingona y perrona Conocido como los Baja De antaño Conocido como los reyes del maldito imperio Talañas estrella, tenerse con papá Esa noche son Ram Y de Castillo Príncipe Muñeca Perea Nena Ortiz Partido Play Y Aritza Esa noche el Chiboy Las obras de Erdo Juanito Emilio Bravo, el más pinche bravo Silver King Esa noche queda Esa noche el güero Chinalteco Y toda la bandota presente, papá Y comparen Diego Mendoza Con el que se baile y se goza Hoy con el vice Mendoza, papá Para que se empiece a motivar Toda la bandota solidaria, competencia Aplacadora, gozadora Soy Gancholto 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 Solideros Solideros en Movimiento TV Esa noche Garani Conmigo de los barrios Esa noche Juanito Live Desde el Capacho Llega para que se empiece a motivar El perro Títero Todos los niños Vanos 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 Para mi hijo el perro Títero 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 Hoy con el vice Mendoza Con el que se baile y se goza Esa noche Gancholto 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 Salud Salud Gancholto Gancholto La gente de Michoacán Presiden con nosotros Un saludito para el SINET Esa noche 219 Dado Bushwick Ahora vamos a hacerse nada Sabón Dada la comisión organizadora Muchas gracias Y compadre Heriberto Antiano Viza Garza Esa noche para José Luis Rodríguez Y Laura Lira Esa noche para José Mendieta Ángel Cameño Ahora vamos a hacerse nada Bernardo Pendoza Mi compadre Almabeño Y venimos Más cachondos Que nunca mami Esa noche Juan José Mendoza Emilio Zamana Esa noche Vendénzoro Sala Gualtecap Esa noche Benito Rodríguez Betty Rodríguez Esa noche Heriberto Castro Muy de inmediata Fidel Capio Margarita Vaquero Hoy le mandamos un saludo Como dicen Dicen En el cielo manda el padre En la quinta venida Todos los padres Hoy nos acompaña mi compadre Todos los niños Vanos que hoy nos hacen Saludos de presencia Mi compadre El famoso perro Y toda la bandota presente Si señor Señor Señor